Yo soy Beto Cuevas Yo soy Beto Cuevas Yo soy Beto Cuevas Yo soy Beto Cuevas Ahí está el parecido, el único que existe Gracias por habernos acompañado No vamos a hacer más comentarios Y te agradecemos que nos acompañes Muchas gracias Sería dos Gracias por habernos acompañado Gracias por habernos acompañado